Me la juego intentando coger el helicóptero, ¿eh? ¡Me lo pillé! Me ha caído un pavo, así, continuo seguido. ¡Pero la peña! ¡Uy! ¡Se ha tenido que caer! ¡El tiro me ha costado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hola! ¿Ya te ha matado uno? ¡Cinco pavos dando un atraso! ¡Cinco pavos pegando un atraso! ¡Va un paura! ¡Va un paura, eh! Andro, van por ti, ¿eh? ¡Va uno por ti! ¡Va uno por ti! Aquí viene aquí, allí! ¡Va uno por ti! ¡Ya hay gente que armando en los aviones! ¡No! 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 ¡Alla! ¡Qué falso loco! en la otra casa hay alguien con una ametralladora ten cuidado si sube no, si estamos rodeados esta partida es muy de la mierda ya y vienen ahí está buena, buena Andro Es que hay uno para caída, eh Al otro lado Ya, y nos tiene uno por debajo Pero se ha ido la puerta ¿Dónde coño está el de abajo? Me he gastado el silencio mortal Para nada, ahí viene, creo Uno menos abajo Equipo, vamos a comprar Al sargento Comprale, cómprale UOV enemigo encima ¿Te he regalado una planquita? Sí, sí, ven, me quedan dos Te las tiro en las escaleras Aquí tienes armas Aquí hay un fusil de asalto Houston, tenemos un problema Los de matar Se acaban de comprar las armas Vamos a tener que correr para aviones Y lo que podamos, rápido Porque estos van a venir Van a venir a tope Creo que aquí los saco A ver si es el last Ametralladora Hay una ametralladora Espera aquí Espera aquí Voy a reír, voy a reír Alfa Revívele, revívele Vale, vale, a ver Llevo un arma decente ¿Cómo lo hacemos? Pues habrá que emboscarles Aquí hay una cacharra poderosa Están por aquí Al odio mía Por ahí cruzan uno Crackeado Crackeado, eh ¿Dónde están? Capeta, capeta ¿Y dos conmigo en los aviones? Me pongo embasadorado Crackeado, por delante O agotado Objetivo perdido Joder, por detrás mía, no No, no, no Atrás, atrás Otro multi remata en la caseta ¿Cuántas hay más? Aquí, atrás Atrás de este... Adiós Me pongo en marcha Adelante Y se están comprando en la tienda del medio Alfa, eh Bueno, está bien Un enemigo desciende sobre la zona No, 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 no No, no, no No, no, no Tengo que ir nada más, eh Cayó ahí del Gulan, Tyson Cuidado Son dos aquí, joder Son dos aquí, joder Al cástido hay que rematarlos ya Veo un puesto de salón Están mal todos los dos 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 Mira, revivirás, sargento Acabando ¿Por dónde van? Yo voy a coger la arma Por azul, por azul Hay tres todavía ¡Tengo aquí gente! Claro, porque no te tiras con nosotros Si te lo estamos marcando las armas Mira donde está Zuri, mira donde he muerto yo Pues que no sabemos Donde están Pues a ver, norma número uno Te tiras con nosotros Con nosotros, coges armas y luego ya vas a por lo tuyo Te estábamos marcando Aquí Joder, pasarme todo el dinero Que lo vuelvo a comprar Más dinero, más dinero Ya, ya, pero ya Ignorad eso último Veo un puesto de socorro El gas está en camino Marcando nueva zona segura Aquí da por nuestras armas Hay gente ahí en las armas ya, nada ¿Dónde caigo? Uf, me dieron un tiraco Pues claro, como que han cogido sus armas ya ¿Dónde me mataron? Nada, 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 no podemos ir Están con snipers y sus armas Ya es campo abierto No podemos ir, no tenemos placas Hay que repegar, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Se reviven en nuestras casas He dicho, no podemos ir He dicho que no podemos ir Sí, caen nosotros Aquí tiene un arma Aquí hay un fusil de asalto Vámonos a ver el helicóptero Que lo estáis Nos vamos a estar El helicóptero ahora mismo es que no se puede coger Son esos cuatro tíos ahí apuntando En el tejado de mi casa hay uno Dos Dos Aquí en verde hay uno Vale, vale En naranja hay otros dos Son dos parties Son dos parties Otro en el avión también Bueno, si es que van a tope Me meto aquí El del avión está roto El del garaje está tocado Pero vamos En el garaje se había visto uno A ver El avión roto de nuevo El avión que es aquí ¿Está bien de al lado? Sí, en naranja hay uno No sé si lo han matado ¿Qué ha pasado con él? ¿El del del garaje demorado? Sí, todavía está ahí Pues habría que limpiar aquí Antes de irnos para adelante No lo veo, ¿eh? Creo que... Se ha tirado, se ha tirado Están disparando Dos abatitos aquí muertos Tengo uno en el tejado de la casa Sargento, cerca Vale, este muerto Tengo unos sin escudos aquí En esta esquina Estaba por fuera de la casa, ¿eh? No sé si se habrá metido dentro Por la casa de Sargento Si no lo habéis visto Entra por la izquierda Tiene que estar por ahí detrás Tiene que estar adentro Poco a poco Tiene que estar arriba Vamos juntos Yo por mi lado no he entrado O sea que o se ha ido arriba O se ha metido en la casa O se ha ido corriendo Vamos por arriba, venga, venga Vamos los cuatro juntos Alicé en la casa Venga, venga Ritmo, ritmo, ritmo Ritmo, ritmo, sin parar Yo por mi lado no he subido Sí, por supuesto no ha pasado Aquí no está Ese se ha tirado, ¿eh? Pero... Tigo, compra una flaquita Quedamos desnudos, ¿eh? Que compra el placa Tenemos que comprar armas No tenemos nada Tendríamos que ir a por nuestra arma Ahora que estamos ya Rejustados A ver, a ver A ver Llevo seis placas Reparto Alfa Una, dos y tres Andro Una Liquidación Compramos aquí Compramos Compras, compras Caja de armamento Comprada Autorevivir que es gratis Identificado el objetivo De la recompensa Encárgate ¿No me han cogido balas? Eh, la caja de armas Caja de armas no Tenemos dinero Pon la de balas Pongo la de balas Y la tiro Pongo otra Tomar que alguien compre una de placas Va, te voy a comprarme la... Eh... UAV la tiro Ataque aéreo UAV Tiro dinero Tenemos tres en las casas de enfrente, ¿eh? Aquí hay un vendedor Vendedor marcado Vale Vale Vámonos Alguien puede comprar su caja de algo ¿Dónde vamos? De la bala Tenemos... A por nuestras armas Que las necesitamos Un Gulag viene por encima nuestra ¿La habéis matado? Escucho por fuera Viene coche, viene coche Ah, no entra, no entra, no entra Es la misión de la mano en coche, ¿eh? Otra mochila aquí Con la segura Alguien necesita esto ya Tenemos que coger nuestras armas ya Que se cierre y estamos fuera Mola porque te acerca el arma Y en vez de disminuir el contador Eh, chicos Concentrémonos Que tenemos un problema Muy gordo, ¿eh? Tenemos que volver a nuestras casas Y el cierre nos acompaña A los delancar UOV enemigo encima UOV, cuidado Y se matan muy fuera, ¿eh? Por eso hay que volver corriendo Para nuestras casas Aquí tenemos altura Y recordemos Hay malos En morado y en naranja, ¿eh? Eh, no hay más matar No También de placa Me llevo un cero Pero ¿por qué nadie compra Con la liquidación? Yo compro una caja de placa Vale, pero ¿podríais haber Comprado con la liquidación Raciones individuales Para llenaros? No me he alcanzado Os pedís dinero, joder Que tiene 5.000 Ah, bueno Ahora compramos unas patitas Estamos en la zona segura Cuidado con el... Es que el dinero que hay Habría que ahorrarlo Para revivir a uno Si le matan Que tenemos tienda Ya no compréis cajas No las guardamos Nos guardamos el dinero Y repartimos las plagas Que tengamos Que luego tenemos cajas Ese dinero guardarlo Por si tenemos que revivir a alguien Vale, acordados, naranja Allí hay uno Me ha visto y se ha tumbado Se le ven los pies Mi escudo ¿Dónde está él? ¡Ajá! ¡La cabeza la pide ahí! ¡Sí! ¡Avacido! ¡Un tipo en Navarra con tu mala, señores! ¡Contacto! Acordados del cierre Se reviven atrás En la tienda de atrás Pues atentos Para cubrir cerca Que van a venir Que nos van a venir Por aviones, hermosos Que se acaban de revivir En la tienda de atrás Y los de enfrente Han revivido Que hemos matado Alfa, ¿tienes balas de franco adicionales? Eh, adicionales no Las que llevo Tiroteo en aviones, ¿eh? ¡Uy! Uno cae Ahí arriba ¡Contacto! ¡Uy! Los vamos, coño ¡No te... ¡Uy! ¡No me llevo! ¡Uy! ¡Tú, uno! Se han reventado, eh Se van a poder ir Sí, por ahí van Pues señores, miremos el cierre Vámonos, vámonos O pillamos gaso de dinero O saltamos el hangar del fondo, de naranja Yo creo que lo suyo sería el hangar, eh Y tenemos gente que tiene que estar Los de la carretera a la izquierda, eh Que tienen que salir Pues yo iba a naranja ya, eh Porque tienen que salir los de la carretera antes de que nos hagan un sándwich Me gusta, me gusta Si hay gente arriba, tengo atacario Recordad que hay dos subidas Coche, coche Inutilizado el coche Chicos, centraros aquí dentro, centraros aquí dentro Vamos a tomar la parte alta Tenemos que subir todos y despejarlos Voy, cojo balas No, necesito balas Parece limpio Vale, en la montaña, gente Subí a la ceja de la montaña ¿Cogiste balas de Franco? Sí, pero por qué no te dan mis balas, tío? Si te estoy apuntando perfecto en la cabeza El que tiene el escudo ¡Vaya, no! 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 Tenemos gente en el estoraje, eh También, eh Los que venían de la millón ¿Esos que gastan ya mandados? Se fueron por el estoraje Ok Sí Vale, que se maten Ok Ahora iba uno corriendo La mía tiré uno, pero no me dio... Detrás del cipote hay uno Bien, es un buen cipote Bueno, el cipote está tan bueno, así que atento Tenéis que... ¿Por qué no ponéis marcas donde disparáis, por favor? Porrao, porrao Atento al cipote que tiene que salir de ahí, eh Atento al cipote Vale, voy para allá No sé qué le han matado a la oligas Que le estaban disparando Ha marcado un blanco No sale nadie No, a eso lo han matado, eh Pues le dispararon de la montaña, chicos Sí, a eso lo mataron de la montaña ¿Y está limpia la montaña? No está limpia, se fueron Pues no dispareis a la montaña En dos metros Si tenemos gente pegada en la montaña, por favor Vamos a priorizar El gas está en camino No tengo visual de los de la montaña Vale, pero ahí, de la montaña Vamos a buscarlo Han tenido que coger algún repecho En algún equipario Detrás de una piedra, detrás de un árbol Allí hay un coche Allí arriba Son dos Los dos supervivientes Yo con tres mínimo, eh Tenemos tienda, ¿no? ¿Qué compro? Tengo cuatro mil... Tenemos dinero, gente ¿Qué compro? Monta de hino Unos ataques no estarían bien, eh Pillo un ataque Para el final de la partida Ataques Pillar ataques Precision Tengo uno de precisión Tiro sobra No, ocupamos la plaquita Que no tengo nada Pillar a racimo y demás Toma, toma, toma Queda mucha gente Os tiro mi dinero ahora Ahí va mi dinero Lo tiro desde arriba Ahí lo tenéis abajo Pillar racimo Que se pueden tirar A la vez que lo se vayan Ya llevo de precisión ya, eh Pues el resto que piller racimo No, vayáis sin placa No os vayáis sin... A que no te sobre dinero Esto es sitio Con cincocientos me quedan Pues ya está Tiro Ya es el final de la partida Aquí no podemos revivir a nadie Así que... Ahí compro más placa Mejor a gastar que sin gastar Si no está a tope de placa Hay gente en el aeropuerto todavía Pero el estoraje no veo a nadie Tienen que estar ahí campeando a todos Los del aeropuerto se tiran estoraje En esta esquina he visto gente Toma, hostia Estoy rematado En la montaña verde detrás Sigue habiendo dos mínimo Tres aproximadamente Uno va a pistola Dos cayeron del gulag Eh, comprando en el lado derecho Gente, en setenta y cuatro este Donde naranja un poquito antes A ver cómo cierra Señores Ataquemos arriba Vamos, vamos, vamos Mientras se pegan abajo Atacamos arriba Y esto es nuestro Si lo tomamos es nuestro Quita la marca Si puedes, sargento Si puedes quitar Eso Joder, aquí tengo uno Aquí tengo uno Y este Es una rata, eh Está solo Este no va solo Será compi de los de arriba Tiene caja de placa Tiene caja de placa Es compi de los de arriba Este ya ataque de arriba, eh Ataco arriba Yo también tengo caja de balas Hay que atacar arriba, chuchachos He tirado a alguien o he matado a alguien Uno sin escudos Tres delante mía armados Uno matido Necesito ayuda, necesito ayuda Estoy sin balas Otro matido Falta uno, eh Hemos matado a dos Falta uno Yo vi tres Ahí está, eh Muerto Vale, yo ya me he gastado mi ataque Desde aquí tira el pato A todo lo que hacemos Yo le he dejado un racimo atrás, eh Yo lo agarre, yo lo agarre Bien, bien Debajo nuestro agente Uno abatido Muerto Cuidado, sargento Que no suban por tu lado Abatido uno aquí abajo Sin placas Equipo Aquí, aquí, aquí Jugamos, jugamos, chico Responden los ataques aéreos Si tenéis, tirar de esos ataques Se va tan zen Claro, claro Ataque Abatido ese, muerto Buena Buenísima Así se hace Limpiando, hermoso Limpiando Y el algodón Me engaña Limpiando Nos querían violentos, pues violento. 28, ¿no? Correcto.